Bueno, vamos a comenzar la presentación. Pues mira, para mí sí es una comedia, lo que pasa es que es una comedia de las que a mí me gustan, porque yo cuando empecé a leer el guión y todo me daba un poquito de miedo que hiciéramos una típica comedia hiperhistriónica con la que a mí me cuesta mucho conectar como espectador. Yo creo que esto es una comedia, creo que es una comedia bien llevada, creo que hay amor, creo que también te emocionas, pero bueno, es que una comedia no tiene que ser solo reír y una comedia no tiene que ser solo pegar gritos y hacer gags. Esto es una comedia de situación y a mí me... sí, lo metería en una comedia romántica. Sí, totalmente, o sea, tiene puntos que sí que se pueden disparar, pero creo que lo que ha hecho Patricia súper inteligentemente es que todo está muy bajado al suelo y hay personajes que realmente son muy terrenales, o sea que... y gracias a eso hay otros que se pueden disparar más, si no, no se aguantaría. Nuestro caso, un poco. Sí. Joder, ¿de verdad lo vamos a mandar todo a la mierda por un error? ¿Qué hijo de puta tu novio? Yo es que prefiero no hablar del tema. Hay a mierda los de tu novio, ¿no? La parte desquiciada en realidad es Débora, ¿no? Y mi parte también más tierna y más inocente yo creo que también, claro, yo creo que Débora hace cosas que Paula las frenaría antes, o sea, pone límites, por suerte, porque es que si no, o sea, no podría salir a la calle porque lo que le pasa a esta mujer es muy gordo en realidad. Pero sí, sí que creo que tenemos la ternura, sí que la tenemos en común seguro y esta parte como un poco pizpireta, más nerviosa, más que no se puede estar quieta y que va a 100.000 por hora también, y la parte inocente también. Luego hay algo de que ya se descarrila totalmente de la vida y eso ya no tanto, por suerte mía, creo. Yo cuando leí el guión dije, uff, es un arquetipo, pero creo que hemos intentado darle una pizquita de humanidad para que la gente pueda empatizar un poquito con este personaje. Es cierto que sí, es más capullo que malo, en eso estoy de acuerdo, ¿no? No me gusta llamarle el malo de la película, no es malo, un malo es otra cosa, creo. Es un tío que es un egoísta, que es un capullo, desde luego, que mira más por sí mismo que por los demás y que creo que no termina de saber querer a Clara o de valorar, bueno, a Clara, a Bea, de valorar lo que es Bea. Y eso es una lástima, más que nada, pues pobrecillo. ¿Ya vas a quedar mucho tiempo? Lo pregunto por el maletón que traes. ¿Vas por qué has metido el cadáver de Víctor en la maleta? ¿Qué? ¿Preparada para el recibimiento? ¿Hay mucha gente? Si ella está tensa, está estresada. Marca de en canche. Claro, se dedica a la política. Claro, no es fácil. Y a ella, claro, le da mucha importancia a ver cómo reacciona la gente a las decisiones que ella tiene que tomar, porque es la alcaldesa del pueblo y las decisiones que está tomando últimamente no son demasiado positivas para la gente que vive en el pueblo. Lo que ella recibe es muy incómodo y se lo toma muy mal, está muy estresada. Entonces es un personaje que tiene que aprender a relajarse y a relativizar, que creo que es de lo que habla la película. Todos ellos tienen que aprender a colocar las cosas que le suceden bajo otro punto de vista. Y la que tiene esto clarísimo, y es la madre, que es el personaje que interpreta Carmen Maura, porque ha vivido lo suficiente y es lo suficientemente inteligente para llegar a la conclusión de que todo es mucho menos importante de lo que nos empeñamos en hacer y que con sentido del humor es mucho más sencillo llegar a esta conclusión. La película es un canto a la vida y es una masterclass sobre cómo gestionar de una manera individual las emociones. No hay una manera correcta de llevar un duelo, no hay una manera estándar de recuperar una relación o de aprender a llevar el desamor, sino que al final es todo, o sea, que no se puede juzgar cómo uno decide tomar las decisiones y al final es mucho de uno y de cómo lo lleves y esa decisión al final es correcta. Necesito recuperar mi vida. Un chupito y ya verás cómo se nos pasa todo. A ver, yo creo que si no compartiera algo no podría haberla interpretado. Creo que cuando eres capaz de interpretar un personaje, algo, siempre tenemos todo de todas partes. O sea, otra cosa es que haya facetas o cualidades que saques más a relucir en tu día a día o que forme más parte de tu carácter troncal, pero todos tenemos un asesino dentro, una monja dentro y todos los personajes, ¿no? Estas cosas hay que hacerlas sin pensar, a lo loco. Pero, ¿a esta qué le ha andado? Pues no lo sé, pero lo estás juntando divinamente. Hay bastantes cambios. Esto estaba ya, cuando yo entré en el proyecto ya había una primera versión del guión y estaba ya escogido por dónde tirar esta adaptación. Lo que pasa siempre con un libro, cuando tienes que adaptarlo, es que por longitud no te cabe todo en una hora y media de película. Entonces, esta pelea además, que tenía tantos personajes y la novela también y tantas tramas, había que escoger seguro cuáles, ponerlas como principales y cuáles como secundarias y qué contar de cada una y qué incluso qué personajes eliminar, que había muchísimos. Y entonces, ese trabajo ya lo hicieron los dos guionistas de la peli, que son buenísimos. Y cuando yo entré, ya en realidad a nivel de guión, lo que pude tocar fue más una cuestión de tono y de matices para llevarlo más a mi terreno, de cómo yo entiendo la comedia que a mí me gusta ver. Matices font. Sí. Es que la llamamos así. La película. Matices font. Y allí también hubo un trabajo con los guionistas. Pero realmente la adaptación es suya y respecto a si va a gustar o con qué se van a encontrar los que esperen encontrarse la novela, es que hay que adaptar. A lo largo de los años te cruzarás con mucha gente. Gente que viene y va. Todos los éxitos. ¡Gracias!